Y que esta reforma tiene que ser con la participación de los maestros, o sea, el examen no puede ser una amenaza porque si se hace como una amenaza, pues entonces los maestros van a reaccionar de otra manera. Este tema, hay que decirlo, la evaluación no es de ahora, o sea, la evaluación venía de tiempo atrás, aún sin estar establecido en una ley como hoy se contempla, ya estaba establecido. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado? Lo que ha faltado es, lo que desde mi punto de vista no ha funcionado es la estrategia de la aplicación. Yo creo que ahí es donde tenemos que primero sensibilizar, o sea, los que están aplicando la reforma, que es en este caso obviamente el Ejecutivo, tanto el federal como indudablemente la parte que le corresponde en cada una de las entidades federativas, creo que es donde está el problema, o sea, de cómo se van a comunicar, cómo se les va a informar y cómo se le tiene que involucrar al magisterio en la solución del problema. O sea, no puede haber una solución si solo en esa está el punto de vista de una parte. La parte, yo diría, la más importante del cual cualquier sistema educativo está en sus maestras y sus maestros.